Música Un fin de semana lleno de música, entretención, amistad, aprendizaje y comunión con Dios vivieron más de 500 jóvenes de Santiago, Valparaíso y Coquimbo quienes participaron en el Congreso para Adolescentes que realizó la Iglesia Adventista del Sáptimo Día el 11 y 12 de octubre en los manantiales de Panquehue, bajo el lema Voy por Jesús Durante el evento los adolescentes aprendieron lo que dice la Biblia sobre la pureza sexual las características principales de los cuatro temperamentos del ser humano y cómo usar correctamente las redes sociales Este último tema es de gran relevancia y es que según la Superintendencia de Educación de Chile las denuncias por ciberbullying aumentaron un 56% el año pasado en el país Los chicos fueron capacitados, fueron enseñados en cómo cuidar su cuerpo no solamente de manera física, en la parte sexual, sino que también en la emocional que ellos pudieran reconocer también el temperamento que tienen y cómo ellos trabajan o cómo actúan de acuerdo a su temperamento cómo tomar buenas decisiones, cómo ocupar la tecnología de manera beneficiosa para su vida espiritual Me ayudó mucho mi parte espiritual como persona para estar más conectada con Dios para mejorar mi comunión con Él Además participaron en actividades recreativas, instancia que les permitió disfrutar de la naturaleza conocer a más adolescentes, fortalecer el trabajo en equipo, compartir experiencias espirituales y sobre todo aprender de forma didáctica enseñanzas que contiene la Biblia Entendemos que los chicos no pueden estar todo el tiempo quietos entonces necesitamos que ellos puedan reflexionar en algunas de las enseñanzas del discipulado en el área de comunión, relación y misión pero de forma práctica, de forma lúdica, participativa dialogando sobre la oración, dialogando sobre las experiencias con Dios sobre la misión, sobre la forma de poder entregar sus cargas a Él El Congreso culminó con broche de oro Tres adolescentes aceptaron a Jesús públicamente a través del bautismo El Ministerio del Adolescente ayudará a estos nuevos miembros de la Iglesia Adventista a fortalecer su relación con Dios y a perseverar en la fe Al bautizarme yo estoy asegurando que tengo un espacio en el libro de la vida y en el cielo después de morir entonces quiero asegurarme de que soy 100% de Jesús El Ministerio del Adolescente se potencia junto con el Conquistadores, con Escuela Sabática, con grupos pequeños todo lo que la Iglesia tiene para ofrecerlos está en la ruta de discipulado y queremos entonces que ellos estén insertos, que continúen trabajando y desarrollándose en estas áreas Se espera que el próximo año la congregación realice una nueva versión de este congreso llamado Celebratín con el fin de entregar a los adolescentes herramientas que los ayuden a ser fieles seguidores de Jesús Se los recomiendo a todos, a todos de verdad porque se pasa demasiado bien conocí demasiada gente y es maravilloso, me encantó Ese fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile De esta y otras buenas noticias te enteras en Revista Nuevo Tiempo Todos los viernes te esperamos en nuestra transmisión en vivo por Facebook en el horario correspondiente a tu país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!